¡Buenos días, gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coloreado en el Mundo Disco. El espacio en el que coloreo una administración del libro Terry Pratchett's Discworld Coloring Book, de Paul Kitwick. Y esta vez, como ya viste en el anterior capítulo, voy a colorear el equipaje. Me lo pidió José Ortega y, como prometí, es lo que toca. Ahora, aquí a la derecha, tengo la gama de colores que he elegido. Es una administración que veo bastante sencilla. Mi colorear, bueno, no sé si es sencilla, pero sí la veo que va a llevar menos tiempo. No voy a enrollar mucho más. No voy a ir a ello, así que, gente, a por ello. Bueno, y paso a explicar lo que dice el texto adjunto. Bueno, más bien a traducir. Que viene a decir algo así como No existía ningún otro objeto en toda la historia de los accesorios para viaje con una historia semejante de misterios y lesiones graves. Me fue básicamente a que es un accesorio de viaje que también es bastante agresivo. Porque está hecho, de hecho, con la madera de Peral Sabio, sacada de una madera muy difícil de sacar porque solamente aparecen ciertos árboles de ciertas zonas muy escondidos y esos árboles además son muy agresivos tan agresivos como él. Aunque parezca que tiene ojos, no tiene ojos. Son los miedos de la madera. De hecho, muchas veces se le describe diciendo algo como con esa mirada aterradora que solo pueden dar los objetos que no tienen ojos. Por ejemplo, ¿no? Aparece por primera vez en el primer libro, El color de la magia, en un disco y va apareciendo sucesivamente en los demás libros sobre todo si aparece Rineswild. Solamente en los libros que aparece Rineswild. Bueno, si aparece alguno más. Los números he leído todos, no puedo decirlo con seguridad. Bueno, la técnica de coloreado es la misma de siempre. Parto de colores claros como base y después voy oscureciendo con el trazo más fuerte o con colores caer más oscuros. No solamente a la misma gama, sino a la diferente para ciertos tonos. Por ejemplo, en la piel habéis visto que he dado tonos lilas que luego iré asegurando. Porque una cosa que me ha costado en que la gama ya estaba decidida al principio he tenido después que ampliarla porque no terminaba de convencer mi resultado final no era tan parecido al de la referencia que tenía y daba. Una referencia de un llavero o algo así que he cogido por ahí por internet. No hay muchas referencias gráficas del equipaje. Aunque todas, afortunadamente, coinciden en la forma y posición. Bueno, pues, como sigo diciendo... Ah, vale. Pues, el dorado es una cosa más difícil que me ha costado conseguir junto con un color más o menos agradable de la carne que no sé si lo habréis conseguido. Es el color que había en la referencia. No me lo he inventado yo. Ahí, como digo, empiezo a aplicar el color del metal con diferentes capas, diferentes degradados. El metal siempre es algo que me ha costado bastante conseguir y es una textura bastante recurrente. Así que es una complicación. Bueno, como voy a deciros, el vídeo no va a durar mucho porque es una sustracción básicamente de 3 o 4 zonas a marcar sin un detalle mayor tan grande como el que hemos tenido en industraciones anteriores. Y ya os voy a decir lo siguiente que... Por favor, si os gusta, darle a like. Si no os gusta, darle a dislike. A mí cualquier feedback me viene estupendo. Básicamente, porque así sé que os parece lo que hago. Y ya sabéis, suscribiros si queréis estar atentos, queréis estar pendientes o simplemente queréis saber cuándo subo algo nuevo. No siempre puede ser que os guste, no os guste. Da igual, lo que os guste, no os guste. Escribite en la caja de comentarios y me lo decís. Que poco más que deciros. Solamente que la estoy rebatando como siempre con un color más oscuro para darle más volumen y más... que salga más. Y bueno... Esto es todo amigos. Os dejo con el dibujo final. Nos vemos. Adiós. Adiós.